Me encantan los fitness, para mí empiezan el juernes y terminan el domingo. En mi casa siempre hay gente, nunca faltan las birras y la comida a domicilio. Eso sí, si te tomas una birra y no reciclas, no vuelves. Soy libre, feliz y sin compromiso. Bueno, de momento. Y soy eco-woman. ¿Y tú? Gracias.